Buenas a todos chicos y bienvenidos a StaticGamer, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en nuestra campaña en Iberia donde estamos jugando con los Iberos y chicos, preveo batalla, preveo batalla, tenemos que tomar Ébora va a ser una campaña muy bélica, la península Iberica fue una zona geográfica en estos tiempos muy bélica entonces espero que disfrutéis de la campaña, como siempre os agradezco mucho si le dejáis un like, si me ponéis cualquier cosita en comentarios si os suscribís para más contenido y finalmente que sepáis que tengo activa el tema de la membresía por menos de un euro al mes podéis tener una serie de ventajas chicos, estábamos aquí esperando y yo lo que no quería era que estos, los lusitanos, tomaran Ébora tienen aquí un ejército, lo que voy a hacer es avanzaremos cautelosamente, vamos a esperar y si veo que tienen muchas posibilidades los lusitanos de tomarlo, pues voy a ir yo directamente porque aquí estamos haciendo otro ejército sí, bueno, yo creo, vamos a ir sí, 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 vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir vamos a ir con ello, vale, Numancia, hay que mejorar esto, a ver de alimentos voy bien esto me produce riqueza y me... me deja activar unidades interesantes esto no a ver, como es bélico vamos a ir mucho por unidades, así que esto lo tengo claro vale, voy a meter aquí vamos a sacar más unidades, como sabéis es un mod muy frenético que quiere decir que... a ver, lanceros, honderos ya son caros, eh que tú puedes sacar mucha, mucha, mucha unidad bueno, no tanto, eh vamos a pasar turno, va a ver, por favor que no tome Ébora por favor que no tome Ébora es lo único que pido bueno, tampoco voy a llegar, eh ¿no lo han tomado? a ver, lo ideal sería que los lusitanos atacaron Ébora perdiesen esa batalla yo tomase Ébora tuviese tiempo de recuperarme en Ébora y me comiese los lusitanos eso sería excelente no sé si va a pasar este es mío, ¿no? tío, eh, por favor ahí, ahí ve haciendo daño sabotaje fallido, tío espabila espabila que no das una llevas dos, eh ¿esto cómo va? marcha forzada es arriesgado, eh pero bueno vale, palmo hostia, palmo pasta, eh fíjate, eh palmo pasta ¿en qué gasto tanto? ah, en ejército tengo un ejército grande vale, pues vamos a intentar yo no sé cómo lo hago por mods que ponga y tal siempre pierdo dinero en mis campañas a ver, cartago no pues ya está no puedo conversar con nadie más ¿con estos? los tesetanos sí, sí no, no no te enrolles no te enrolles no puedo, ¿no? eh no no, no, no vale, pues nada perder dinero no voy a sacar más tropas está claro pues con eso tenemos que ir, eh chicos pues con eso tenemos que ir vamos a mirar tecnología vamos a hacer algo ahí para la riqueza y vamos a pasar turno turnos cortitos, eh porque al final tenemos una una provincia cuando se construya todo lo que hemos hecho entonces yo creo que vamos a ganar dinero pero mientras tanto vamos a sufrir no pues tengo un turno, eh tengo un turno, eh para atacar vale primer gran enemigo los lusitanos ¿con qué vienen? ¿con esta mierda? ¿en serio? eh voy a poner eh actividad ninguna y serio, tío es que es muy poco, colega o sea ¿qué vas? ¿por arena o qué? vale por siguiente turno atacamos ah, que no llega ¿estás tonto? ¿qué te pasa, tío? madre mía ¿cómo está el tema de las carreteras, tío? eh pues esto fuera está fuera así gana mira ganaremos así 400 vale esto que esto hay que mirarlo ¿cómo están? 16 de momento están bien vale eh sí búscate un cónyuge venga para tener un serio en fin para tener un un ¿cómo se dice? un hijo venga pasamos turno turnos rápidos me gusta batallita quiero batallita quiero ver cómo cómo se ve el juego ahí el juego el mod el mod ¿ves? este turno ya es malo porque aquí ya se recuperan mira ¿el tío me ataca? no, no me ataca ¿se va? ¿viene? ¿se va? ¿viene? ¿se va? ¿viene? vamos a ver ya los míticos pasos de turno de Total War que son eternos a mí se me hacen eternos eh este hostia hostia no, no hay que interceptarlo hay que interceptarlo sí, sí ¿le he pillado una emboscada? venga le hemos pillado una emboscada vamos allá vamos son hostia son plata son unidades plata voy a ya sé qué voy a hacer voy a rodearle con la caballería pero fijaros nivel plata es un mucho mejor ejército ¿cómo pretendo yo ganar esto? suerte que le he pillado una emboscada pero igualmente me pone me pone jodido eh a ver, espérate uy, uy, uy que es todo esto chicos yo todo esto no lo conocía yo todo esto no lo conocía vale el tío está por aquí ¿no? a ver, espérate pues ponle aquí uno ponle aquí por aquí ahí dos y aquí no puedo hacer mucho más ¿no? a ver barricadas posos porque todo esto lo puedo colocar esto lo puedo colocar aquí pero tampoco me protege mucho porque yo quiero ir al ataque bueno a ver vamos a hacer lo que tengo pensado caballerías en los flancos aquí caballerías por aquí ¿vale? para que no escape pongo dos aquí y pongo una aquí ¿vale? aquí es para para encerrarle entonces vamos a hacer voy a meter por aquí vale más cerquita ahí quiero más cerquita ahí esto que son infantería cuerpo a cuerpo pesada vale ahora vamos a mirar como lucen no os preocupéis don't worry venga vamos aquí extender bien todo esto vale y voy a marcarlo porque si no después me hago el lío esto es la de un flanco ok esto que son lanceros venga lancero pues hostia tío el bosque este infernal por aquí vale yo creo que aquí le voy a pillar ¿no? creo que aquí lo voy a pillar pero que no sé por dónde va a salir me pone por aquí la emboscada pero a saber y tengo no tengo tantas unidades como pensaba vale tengo una caballería por aquí la otra caballería la voy a poner más cerca porque creo que está súper lejos aquí vale aquí ¿qué tienes? otro de estos ponlos aquí odio los bosques no veo nada y es súper incómodo y ese es el jefe ¿cómo lo veis? tengo estos tengo estos marcados para poder atacar la caballería que está aquí caballería trasera y la delantera aquí y esto de fuego ¿no? ¿cómo lo veis? venga eh let's go eh me la juego en esta batalla eh como no gane la liamos eh venga avanza venga avanzar y esto no no puedo a ver un segundito esto tiene fuego es que no no me conozco como luce el juego tío hay el mod no no tiene ni de broma tiene vale pues nada sin eso venga esas caballerías vale pues como podéis ver salen salen fatal venga y por aquí vamos a avanzar así vale es como que los tíos han salido mucho aquí ¿no? venga rápido estrategia rápido no te avances tanto aquí a ver emboscada emboscada no ha sido porque han salido o sea salido fatal esto que son o sea es que son lanceros tío tío takaria atacar atacar vamos a rodear claro una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ahí no veo nada ¿cómo está esto? vaya moral de mierda tenéis colega inspira tío pero que moral más mala ¿no? ni de flies lo gano esto ahora por los honderos pues sí que empezamos bien venga vamos a intentar pillar honderos sal de ahí aquí no veo que está pasando tío por eso odio estas batallas bueno eso es bueno ese sector creo que lo tengo controlado tengo que ayudar ahí aún podemos ganar pero el problema es ese sector voy a intentar cargar por aquí tú sal corriendo moral muy baja moral muy baja bajísima ya lo sé venga vete aquí los he intentado rodear pero no no puedo cargar por aquí lanceros ni de broma vale habrá que hacer un segundo frente aquí habrá que hacer un segundo frente mire como manda el lancero sin vergüenza este vale ahí caído todo perfecto nada ni de fly lo gano esto lo bueno es que tengo estos ahí que van a estar van a estar disparando bien este tío se piensa que soy tonto me mete aquí todos los lanceros que no te voy a cargar por aquí que todas sus unidades son lanceros que mierda es esta mira vamos a por estos honderos tío esa moral inspiremos tío ahí venga ventilemos todos estos honderos tú siéntate aquí aquí pues ya me han pillado aquí sigo sin sin ver una mierda por el bosque vale voy a intentar usar a esta caballería pero es que es que si no voy a perder mételes ahí que si no voy a morir y en general que venga aquí a inspirar vamos a cargar por la espalda venga general inspire general de aquí disparar que aún se puede ganar por los pelos pero aún se puede ganar no creo no creo venga esa caballería buena carga para atrás una carita por aquí con el general arriesgado mucho pero lo que hay es un espectáculo vergonzante venga para atrás vale pues venga seguir disparando porque aquí está toda esta melee eso era un suicidio pero es lo único que puedo hacer estos que sigan disparando seguir disparando por los lanceros recarga rápida lo consigo o qué qué pensáis el problema es que solo me quedan lanceros ¿no? vamos a poner guerrilleros lusitanos a ver si los engancho no no me vas a pillar tío lentos pero les da la mierda es que el tío solo tiene lancer este y yo soy un jugador el problema con los lusitanos que creo que voy a tener es que yo soy jugador de caballería y solo tiene lanceros este tío ese tío solo tiene lanceros venga vamos a dividir los honderos como siempre ahí vamos a hacer esta estrategia que siempre funciona muy bien a ver yo no me voy a rendir tan fácil básicamente porque si no se muere la campaña venga vamos a por estos y si no les bajo todas las unidades que pueda ¿me explico? venga mira hay que ir a por esos honderos que esos me los puedo cargar pero el tío los defiende bien tengo también que estar pendiente de esto se cree que me puedo pillar ¿sabes? a ver que es caballería tío a ver me sale que estoy empatado no sé por qué yo creo que no pero bueno voy a hacer una carga aquí para proteger estos honderos porque si no corre corre venga vamos a cargar por la espalda esperamos tres horas de unidades mira una suya huye perfecto atrás y vosotros disparar recarga rápida y este pues también vamos a ayudarle con esto me lo cargué este si perfecto uh que los pillan carga 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 y tu huye 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 casi me pillan el general pero no lo vamos a permitir vale se ha quedado sin munición espectacular vale perfecto vamos a cargar por ahí tú mantén mantén aquí tus proyectiles perfecto y que vengan aquí vale esta va a caer el problema mira si le quedasen dos menos vale pero es que le quedan aún muchas mira otra que ha caído no te creas hay que bajarle esta sí o sí el problema ha sido la moral ha caído muy rápido el ejército ha caído muy rápido el ejército voy a guardarme las inspiraciones y todo esto para cuando vengan porque van a venir voy a colocar las caballerías bien este va a ser el señuelo vale este va a ser el señuelo que les quedan el tío va a huir o que está huyendo se va a cansar no ni de broma a ver si lo tiene ganado nadie dijo que esto fuera fácil o sea yo ya sabéis que mis campañas siempre son un puto desastre al principio vale esto es una mierda ha metido honderos el sinvergüenza este que sinvergüenza tío a por ellos a por ellos hombre gastar ahí lo último lo último que me quedaba en honderos sí hombre ni de broma venga recarga rápida ahí venga mételes 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 gastad todo lo que tengas no corre ahí venga metamos ahí tengo que cargarme todos los lanceros que pueda venga otra que ha caído perfecto vamos a hacer una carga ahí buena carga venga y me voy hay que reventarlos reventarlos que no te den que no te den ahí esquivando nada casi esto es esto me los cargo tío tío ahora disparale 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 batalla larguísima pero ha habido momentos que pensaba que la iba a ganar pensaba que la iba a ganar pero no les quedan demasiados tío les quedan demasiados por mucho que los maree y si estos tontos van haciendo el burro eso sí les he ventilado casi todo el ejército él también a mí pero muy malas mis unidades y los lusitanos o sea se han sacado estoy cansado de esto se han sacado un ejército que flipas muy rápido vamos a cargar cargarnos esta estos guerrilleros venga esta carga perfecto y mira me he cansado de estos honderos me los voy a cargar estoy hasta hasta las narices de los honderos me los ventilo este que aguante no 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 yo te he editado yo te he dicho los honderos no me hagas aquí el lío yo te he dicho los honderos venga lo sé lo sé lo sé es que les quedan dos unidades contra el general tío te lo puedes creer el problema es que son lanceros tío ahí está vuelto cabrones si voy haciendo cargas a lo mejor a ver es el general y está bien me dice que gano te imaginas que gano con esto a ver tampoco me va a servir de nada porque sabes no voy a poder tomar la ciudad con eso pero es buena esta unidad mira me voy a por la débil y cargamos no me lo creo no me lo creo he ganado esta batalla esto es de risa esto es de risa os pongo más rápido esto es de risa si hombre yo voy a perseguir a todos chicos he ganado esta batalla no me lo creo o sea no me lo creo voy aquí a ventilarme estas unidades todas 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 las que queden ahí que no quede ninguna pues pues mira la persistencia de los íberos la persistencia de los íberos aquí queda alguno si bueno por estos que nada 11 muy buen muy buenos venga han descubierto a las unidades que teníamos escondidas a estas alturas me vienes con eso pues claro que lo han descubierto vale pues una victoria pero con sabor agridulce mira hemos perdido 3200 pero hemos matado 3600 o sea le hemos ventilado un ejército mucho mejor que el nuestro a ver también estaba en emboscada pero fijaros como estaba la barrita la barrita o sea me salía me salía en contra totalmente mira unidad o sea el nivel 3 de plata nivel 3 de plata y yo tenía aquí unidades bronce pero no creo que me va a costar mucho chicos adaptarme a este estilo de batalla porque yo vengo de Egipto y de Cartago que luchábamos con faranges y aquí no están o sea no son tan tanques estas unidades ¿sabéis? vamos a matar a los prisioneros lo que sí que vamos a vamos a retroceder sí porque aquí no hostia Dios que tienen otro tío no hombre no porque están haciendo los lusitanos tío ¿qué están haciendo los lusitanos? no sé me van a reventar hostia ¿esto qué es? esto no sé qué es astucia gravitas fervor gravitas por turno autoridad gravitas por turno fervor gravitas astucia gravitas a ver vas a hacer este apodo 2 moral de todo sí moral 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 vale pues por lo que veo empezamos mal empezamos mal porque aquí de momento no puedo sacar nada porque necesito no sé cuántos turnos 5 y vale me he ventilado este ejército más o menos pero es que tienen otro más tocho aún vale esto no me sale porque lo tengo en castellano vale la información y de algunos no sale lo tengo que poner en inglés vale pero bueno aquí tenéis la descripción de esta gente pasamos turno chicos pero estoy un poco preocupado no os voy a mentir la primera en la frente llevo este es el segundo episodio y ya estoy jodido porque los lusitanos ya a ver que yo creo que en una batalla mejor en campo abierto creo que puedo hacerlo mejor vale me atacan no vale por suerte no yo me voy a quedar en ese puente o sea rollo al estilo rome total work vale si o no 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 de momento no 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 puedo con dos guerras no puedo con una ya me está costando creo que también creo que he escogido los peores enemigos para empezar vale lo bueno es que este se va recuperando eso es bueno yo me voy a quedar aquí voy a mirar también los lusitanos con quien están en guerra con los arebacos ah porque los arebacos soy yo y yo si estoy en guerra contra los lusitanos los lusitanos están en guerra contra los galaicos los cesetanos los cántabros los arebacos y los viviscos o sea están en guerra con medio mundo vale y estos están en guerra contra los etanos contra todos estos interesante voy a probar una cosa porque a lo mejor me interesa aquí no hay amistades vale a lo mejor me interesa cargarme a los etanos no pero mira 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 esto oye por porque todas todas las facciones tienen tanto ejército o sea o sea que me estoy contando yo no tengo tanto y solo puedo reclutar esta mierda necesito que estos edificios se hagan ya y cuatro turnos no voy a aguantar a ver que me queda cuatro de estos lanceros escutatis que son muy malos bueno pero sácalos no se no se vosotros yo le veo un poco mal esto 19 turnos es una locura 1900 gano muy poco gano poquísimo tener un hijo por favor no lo sé chicos no lo sé esto está muy estancado si ahora muchos os vais a reír por el meme del canal pero se ha estancado el tema ni de coña puedo avanzar a los lusitanos y veo que las otras facciones tienen mucho ejército tengo que esperar cuatro turnos para poder sacar unas buenas me atacan por supuesto vamos a retroceder me vuelven a atacar vamos a luchar va a ser un poco largo el episodio pero vamos a luchar hostias na 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 donde vas donde vas tío es que no puedo ganar con eso no puedo puedo usar la caballería pero para cargarme esos tres honderos luego todos son lanceros no que y además bosque tío a ver lo bueno es que ataca a él vamos a ser positivos y que puedo meter yo todas estas cosas voy a meter todo esto o sea te vas a cagar vas a venir sí pero te vas a cagar te vas a comer 24.000 cosas porque yo no me voy a mover ni un pelo esto para las caballerías porque el tío tiene mucha pinta de usar los flancos para venir y hombre por aquí también ah no puedo vale es el máximo no no les puedo meter todos me dice ah vale pues que ya los había metido grandes y a mí que me diga lo que quiera yo me voy a hacer fuerte aquí aquí detrás y rampas de pinchos ya las he metido importante no avanzar no la caguemos aquí y ya está no sí porque tampoco tengo no puedo no puedo meter pozos de azufre porque no puedo meter fuego entonces a ver unidades lanceros pesada aquí a ver como es la pantalla de escudos de esto que hacen vale entiendo que esto es como sí entiendo que esto es como para como la formación oplita entiendo voy a hacer una estrategia así vale scutati aquí detrás ah también puede vale pues doble línea ¿sabéis por qué? él no tiene caballería entonces ya está no tengo más a ver vale vale pues entonces esto lo vamos a hacer así voy a hacer una formación como si fuera romana es una barbaridad histórica pero vamos a hacer así núcleo fuerte como diciéndole ve por los flancos vale y caballería escondida bueno esta no la dejamos aquí general honderos puntitos detrás bastante detrás bueno no tanto ahí venga empezamos con esto vamos a aguantar chicos le voy a dar velocidad él tiene que venir eso es lo bueno iba a caer en todas mis trampas así que perfecto no a ver no vamos a ganar eso que os estoy viendo en casa no nos flipemos pero vamos a hacerle mucho daño es importante bajarle esos dos ejércitos para nosotros después poder construir uno bueno con esas mejoras que hemos hecho vale y después poder contrarrestar ese es el objetivo de esta batalla y aparte que me ha pillado vale venga será capítulo largo eh chicos mirar la barra vale o sea no me estoy inventando nada mirar la barra a ver como se ve esas unidades si verás de momento vale aquí mudo de oscuros perfecto ahí detrás también vale perfecto muy bien bonitas me gusta me gusta una formación muy compacta hemos hecho muy 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 compacta aquí va a pillar alguno perfecto y con las caballerías pues intentar hacer magia vale lo que sí voy a estirar más estas líneas para que la formación sea un poquito más ancha para que fijaras todo esto vale va a meter mucho proyectil pero yo me voy a quedar quieto vale no voy a conmetele el error de ir porque mira aquí tiene aquí ya está pillando trampas no he pillado ni una en serio a ver pero esto no puede ser venga empezamos a disparar aquí había trampas eh intercambio ahí tengo que cambiar lo de lo de ponerlo en inglés porque si no no se ve ahora sí voy a atacar lo que voy a hacer es mover por aquí vale todos recarga rápida todos abrimos mudo de escudos y atacamos una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ahí ahí venga general moral calma 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 es un espectáculo vergonzante aguantar aguantar fuertes fuertes aguantar aguantar fuertes Vamos a empezar con las caballerías Vamos a hacer el loco Vente por aquí Y atacar por la espalda Expiramos esa unidad Vale Venga Yo creo que podéis hacerlo mejor Vamos a sacrificar esta unidad Para que aguante Esa también Para que aguante la línea Porque si no la línea está jodida Aquí no vamos mal Vamos a empezar a usar el general Muy poca moral Muy poca moral No me transmite seguridad el ejército Como que está muy poco rodado ¿Me explico? Esta batalla está Os considero Si no me corregís en los comentarios Como siempre Está bien planteada Está bien planteada Pero es la moral lo que nos falla Y eso es algo que Eso no se soluciona Eso no se soluciona Como se dice No se soluciona sacando más unidades O sea Hemos hecho 500 bajas Con Con todo ¿Eh? ¿Me explico? A lo mejor me flipé Poniéndolo difícil Pero bueno Vamos a sufrir Lo veo Vamos a sufrir En esta campaña Porque veo Tropas débiles Tropas débiles La verdad O yo no las sé usar Pero Yo creo que la formación Estaba correcta Creo que la formación Estaba correcta A ver Era imposible que ganásemos Pero En vez de 500 Hacerle 1000 Yo creo que habría sido Lo correcto A ver Tampoco puedo esperar Que las tropas luchen Como al final de la campaña Con Egipto Con Cartago O sea No puedo esperar Que sea esto Pero un poquito más Yo sí que les pediría Yo sí que les pediría Un poquito más Vale Es un cabrón ¿Vale? Las cosas como son Porque no tenía Ninguna necesidad Pero volveremos 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 Todas mis campañas Os habéis pasado De listo al principio Y después Después hemos ganado Así que Tranquilos 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 No os preocupéis Lusitanos Tranquilos Vamos a volver Y volveremos fuerte De una Y me voy a acordar De este momento Me voy a acordar De este momento Así que Chicos Lo vamos a dejar por aquí La verdad Bastante jodido Porque tenemos Los lusitanos Y los cartagineses Aquí Que los dos Ya controlan En la mitad De la península Ibérica Y Veo que Los otros Tienen mucho Mucho Mirad cuántos ejércitos Chicos Me van a ventilar En segundos En fin Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio No sé si esta campaña Tendrá tres episodios Porque al ritmo que vamos Vamos a durar poco Pero bueno Como siempre Os agradezco mucho Si le dejáis un like Si me ponéis cualquier cosita En comentarios Y si os suscribís Para más contenido Como siempre chicos Nos vemos en el próximo episodio Cuidaros ¡Gracias!